Mezcla Solucinaya de Modo DJ 3, 2, 1 Esto va desde el oriente ecuatoriano ¡Con cariño! ¡Epa! ¡Epa! Tiego amazónico en tu corazoncito, mi amor ¡Baila, mi pueblo! ¡Hispanos! Esta noche acabará con el temor, maldito amor Esta noche se respinte nuestro amor y falso amor La culpable estuviste tú por engañar y traicionar Ahora lloras porque sabes que todo, todo acabará Esta noche llorarás sin que nadie te concede Esta noche tomaré por el final de nuestro amor Esta noche llorarás sin que nadie te concede Esta noche tomaré por el final de nuestro amor Un saludo En Pagora Para mi pana Sandro Góselo Y nos vamos en la selva ecuatoriana Esta noche acabará con este amor, maldito amor Esta noche será el fin de nuestro amor y palo amor La culpable fuiste tú por engañar y traicionar Ahora lloras porque sabes que todo, todo acabará Esta noche llorará sin que nadie te concede Esta noche tomaré por el final de nuestro amor Esta noche llorará sin que nadie te concede Esta noche tomaré por el final de nuestro amor Esto es el caso de la vida real Juntita no seas creída con mi amor Juntita no seas creída con el marquito A mi casita te llevaré con él, sígueme, sígueme A mi casita te llevaré con él, sígueme, sígueme A mi casita te llevaré con él, sígueme Para vivir juntitos y nunca más separarlos Fuerza Carlito Fuerza Carlito Un runa con sabor para ti a por mí Quiero tomar para olvidar Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloró En el silencio lloró mis penas Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloró mis penas Para ti, Ecuador Con sentimientos Por siempre, para siempre Quiero tomar Una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Y llegando Todito en mi Ecuador Para ti, así te canto Chael Quiero tomar para olvidar En el silencio lloró mis penas Te camps, en la historia Serás mi único amor, me decías Te amaré por siempre, me decías ¿Dónde está este amor prometido? Que ya sea perder por otro amor Déjame decirte, que no vales nada Puedes irte con ella, márchate Déjame decirte, que no vales nada Puedes irte con ella, Dios mío Haz que se vaya Desde la selva central, la mazónica Nuevamente para ti Oye Carlitos Ponga el sentimiento a este favor Porque esto es Mi grupo Y ya Para ti, para ti con amor Cada día que pasa, estoy llorando Ya no soporto más, ese cruel traición Mis amigos me cuentan que tienes otro amor Solo tú gastas con mis sentimientos Me arrepiento, me arrepiento De haberte amado Me arrepiento, me arrepiento De haberte conocido Me arrepiento, me arrepiento De haberte Y de siempre, por siempre y para siempre Te venimos cantando Con estilo Y sabor Tu grupo musical Yacurunas ¡Eso! ¡Eso! Quiero saber ¿Por qué estarás Lejos de mí Y llorarás Aunque no estés Conmigo Amor Sabes muy bien Que te amo a ti Y caminando por los senderos de mi patria Y de mi amor Amor mío Para ti Aunque yo esté Lejos de ti Sabes amor Que te amo a ti Mi corazón Se enamoró De ti mi amor Yo te amo a ti Quiero volver Quiero volver A recordar Estos momentos bonitos Quiero volver A revivir Esta noche de pasión Quiero volver A recordar Estos momentos bonitos Aquella tarde La última vez Ese abracito De amor Recuerdo amor mío Cuando tu y yo juntos Por primera vez Allí Abrazaditos Besándonos Con amor Para ti Vida mía Escúchalo Y de siempre Por siempre Y para siempre Ya coronas Para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!